Y desde el rancho Los Corralitos, frente a las cámaras de mi compa Paco, la décima banda, Daniel Díaz, El Perfume Viejón. Son muy pocas primaveras cuales he vivido Tengo callos pa' los chingazos de este camino Muy reservado en lo que ha pasado y no me retiro El pez que nunca abre la boca seguirá enterito Con materia de un buen maestro que uno ya conoce Lleva sangre de mis venas, no diré su nombre Rompí las rejas y con las condenas he quebrado el hombre Con la escuela y consejos del viejo me dicen catorce Pariseos que tienen a mi padre adentro de un presidio No abren años de un descanso, seguimos activos Y un sanjular sobre mi piel me abre los caminos Con el porte de un veintitantos pero con colmillos Con el perfume de un conquistador pa' una bella dama Pues que hacemos, disolvernos, adornar mi cara Las caricias simuladas, siempre con la banda Y atento con todos los primos y los camaradas Si el castillo no se me derrumba es por la que me llora A mi madre sabe bien quien trae la corona Desde el cielo siempre tengo quien no me abandona Cuando todos ya van yo ya vengo y manos a la obra Hoy nos miramos dijo el ciego y vamos a atorarle Con respeto, dice el viejo, nunca hay que arrancarse Ay, dice él, sabe usted, será de los grandes Me despido con un cigarrito, pero relajate Ay, no va mi raza Ay, no va mi raza Acáや ya Pero, ya está Y comenta Ay, no va mi raza